Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a platicar el día de hoy de Caspa, qué es lo que está pasando últimamente con esta criptomoneda y todavía queda tiempo para acumular esta cripto. Bueno, aquí les voy a dejar mi opinión. Recuerden, nada aquí es consejo de inversión, es únicamente mi opinión. Actualmente el precio de Caspa está llegando casi a los 17 centavos. El día de hoy está arriba 1.40 por ciento. Bitcoin está teniendo muy buena recuperación por debajo de los 60 mil dólares. Ahí hay una zona de resistencia. Creo que este mes va a estar interesante, ya que la Reserva Federal va a bajar los tipos de intereses este mes. Así que pienso que octubre, noviembre, diciembre serán meses importantes para este mercado de las criptos. Por supuesto, Caspa pienso que va a tener un rendimiento importante en los próximos meses. Recuerden amigos, hagan ustedes su propia investigación. Yo únicamente les dejo mi opinión. El market cap actual de Caspa es de 4 mil millones de dólares. Bueno, y esta es una cripto que ha tenido un buen rendimiento. Muchas criptomonedas bajaron muy fuerte. Aquí podemos ver Zay Network. AVAX también bajaron fuerte. HBAR que han tenido bajadas importantes. Pero Caspa, este es uno de los que ha tenido un buen rendimiento. Aquí podemos ver fácilmente en la gráfica. En el punto más alto de Caspa, donde está el precio del día de hoy, está 18 por ciento abajo. Lo mismo está pasando con Bitcoin. Está a 19 por ciento abajo donde está el precio el día de hoy. Caspa tiene el mismo desplome que Bitcoin. Y pienso que Caspa todavía tiene un campo para seguir subiendo. Caspa es un proyecto comunitario completamente de código abierto, sin gobernanza central, siguiendo el espíritu de monedas como Bitcoin. La moneda fue lanzada de forma justa, sin pre-mine o cualquier otra presignación de monedas. Hay muchas criptomonedas de prueba de participación allá afuera que el 10 por ciento están con el equipo. El 20 por ciento está en los early investors. Pero en cambio Caspa no sucede esto. Fue minado el primer día que fue lanzado y así la gente fue comprando Caspa y minando Caspa. La fecha de lanzamiento de Caspa fue el 7 de noviembre del año 2021. No tiene mucho tiempo esta criptomoneda y pienso que va a tener un espacio importante. Aquí podemos ver que los bloques de Bitcoin uno tras otro. Hay un promedio de 10 minutos que se cierra un bloque de Bitcoin. Aquí podemos ver esto sucedió hace 3 minutos, hace 10 minutos, 15 minutos. Bueno, hace 45 minutos. Pero esto es algo interesante que sucede con Caspa. Sucede a cada segundo. Un bloque se cierra a cada segundo. Entonces Caspa es más eficiente que Bitcoin. Obviamente esto es muy nuevo, pero creo yo que va a tener una subida importante en este bull market porque la transacción es más rápida y pienso que van a estar aumentando hasta 100 bloques por segundo. Es una locura eso con Caspa, el futuro de Caspa. El punto más alto de Caspa de este año fue a los 20 centavos. Bueno, esto fue en agosto del 2024 y el punto más bajo de Caspa el 26 de mayo del 2022. Una tremenda subida que ha habido con Caspa. Y lo más importante, amigos, es que esta cripto todavía no está en Coinbase, en Binance. Pienso que todavía hay campo para que esta cripto explote. A lo mejor allá afuera hay mucha gente que piensa, no, no voy a tener mucho rendimiento por si nada más llega a 50 centavos o incluso en el dólar. Si Caspa por lo menos que suba al dólar, que creo yo que va a subir más de esto. En este caso, si Caspa llega al dólar, tendrían un rendimiento de 400, casi 500 por ciento, que no está nada mal. Y creo yo que el dólar definitivamente Caspa lo va a lograr en el próximo año. Ya se van a estar lanzando los contratos inteligentes por encima de Caspa. Casplex es el protocolo donde se desarrollan los contratos inteligentes por encima de Caspa. KRC-20, así se van a llevar los tokens por encima de Caspa. Es como Ethereum, ARC-20. La Mainnet se lanzará el 15 de este mes. Quedan poco tiempo. En dos días se van a lanzar lo que son los contratos inteligentes. Y ya se están desarrollando los memes y yo pienso que van a lanzar también los DEX por encima de Caspa. Así que para mí que tiene campo de seguir subiendo esta cripto, basándonos en el mecanismo de inserción de datos, podemos introducir el estándar de tokens de KRC-20 en la red de Caspa. El estándar de tokens KRC-20 es un protocolo que define las reglas, las convenciones para crear y administrar los tokens fungibles en la red de Caspa. Bueno, Casplex permite el despliegue, la acuñación y la transferencia de los tokens de KRC-20 por encima de Caspa. Bueno, así que Caspa no se desplomó bastante como las otras criptomonedas. Se ha mantenido ahí por encima en el área de los 15 centavos. Ha sido un buen nivel de soporte y creo yo que puede venir subidas importantes en los próximos días si Bitcoin logra superar los 60 mil, los 65 mil, incluso los 70 mil dólares. Yo lo que creo es que Caspa va a tener una subida importante en los próximos meses, especialmente finalizando este año por los contratos inteligentes que se van a desarrollar ya por encima de Caspa. Probablemente va a haber mucha demanda, así como ha pasado con Solana, con Avax, que esas blockchains han tenido pues un crecimiento importante porque hay actividad en su ecosistema. Probablemente va a haber mucha demanda en las monedas de Caspa porque pues va a haber más actividad en el ecosistema. Bueno, aquí les voy a dejar un dato interesante acerca de Cardano, amigos. Cardano fue implementado a los contratos inteligentes en septiembre del 2021, 12 de septiembre del año 2021. Casi como estas fechas, ¿no? En el pleno bull market, en estas fechas en donde Cardano empezó a subir fuertemente. Esto es en agosto, ya una subida importante antes de lanzar los contratos inteligentes por encima de Cardano, pero explotó y aquí tocó su punto más alto. Yo pienso que eso es lo que va a hacer. El bull market ya estaba por terminar y luego Cardano se vino para abajo a partir de septiembre del 2021. Creo que el último pump fue de Cardano fue en septiembre del 2021, pero en estas fechas se lanzaron los contratos inteligentes y todavía no estamos en el pleno bull market con el caso de Caspa. Yo pienso que todavía hay campo de que esta cripto siga subiendo. Yo lo que creo que el Caspa puede llegar a lo que es el market cap de Solana. Solana llegó a un market cap de 90 mil millones en el pasado bull market. El all time high de Solana llegó a 90 mil millones. Yo creo que muchas criptomonedas de capa 1 van a estar como en el market cap de Solana. Yo lo que pienso de que Caspa, ese es uno de los que puede estar cerca compitiendo con Solana, Internet Computer, también a alguna otra. Sui también es otra blockchain que ha estado subiendo bastante, pero Caspa está más arriba del market cap de Sui. Sui ha estado subiendo fuertemente también. Otra cadena de bloques que a mí me llama mucho la atención. Pienso que van a estar subiendo. El market cap va a estar creciendo y creo que van a estar compitiendo con Solana. Pero qué pasa si Caspa logra llegar a lo que fue el market cap de Solana, amigos? Y yo creo que hay una gran probabilidad porque Caspa tiene una gran comunidad y aquí podemos ver en la gráfica que la gente no está dispuesta en soltar sus monedas. Caspa no bajó a 10 centavos, incluso los 5 centavos. La gente cree en lo que puede pasar con Caspa en los próximos meses. Si Caspa logra llegar por lo menos en estos market caps de 90 mil, 80 mil millones, pues Caspa va a estar por encima de los 3 dólares. Yo creo que hay una gran probabilidad de que Caspa por lo menos llegue a tocar 2.50, también los 3 dólares en este bull market. Yo pienso que el precio mínimo que puede subir Caspa en este bull market serían tal vez el dólar. Bueno, todavía no están Coinbase, todavía no están Binance y yo creo que en el pleno bull market esos exchanges grandes de criptomonedas lo van a lanzar porque van a ver mucho movimiento en el ecosistema de Caspa. Mucha gente va a estar demandando esa cripto. Creo que muchos de ustedes se han adelantado de comprar antes de que lleguen Coinbase porque cuando llegan Coinbase o cuando la gente empieza a especular de que se va a ir a Coinbase, el precio de Caspa definitivamente va a dispararse. Pero bueno amigos, me gustaría el comentario de ustedes qué es lo que piensan y creen que Caspa por lo menos va a llegar a un dólar o ustedes están convencidos de que Caspa puede llegar a estos precios más altos como de 2.50, de 3 dólares. Bueno, yo creo que Caspa tiene todavía un futuro por delante porque este es una cripto muy descentralizado. Prueba de trabajo. No hay ninguna distribución de sus monedas como ICP, como Solana, que hay inversionistas que entraron antes que nosotros. Y si tú quieres guardar tu Caspa de manera más segura, ahí está el link de TANGEM. Este es el que utilizo para guardar mis Caspas de manera más segura donde pues tú tienes el control de tus criptos y también tú puedes hacer swaps en TANGEM. Esta es una billetera muy práctico en mi opinión. Bueno y eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. No olvides dejar tu like, de compartir el vídeo y de suscribirte si eres nuevo acá en el canal y nos vemos hasta la próxima.